Tres civiles afganos y un guardia de seguridad murieron a causa de que un hombre haya hecho estallar una carga explosiva que llevaba dentro de un vehículo a unos 100 metros de una base militar estadounidense en Kos, en el este de Afganistán. Según declaraciones de un poblador del lugar, hubo una gran explosión y agregó que desconoce el número exacto de heridos, pero destacó que la explosión fue muy fuerte. Fuentes oficiales aseguraron que el suicida accionó los explosivos cuando fue detenido en un control de seguridad, pero el objetivo era la base estadounidense. Un grupo talibán ha reivindicado el atentado.